Esa fue de Mundo de la Mundo ¿Ella quién es? Camila, es un amigo compositor ¿Viste? Un amigo compositor Yo tengo una jubia, yo la llevo ahí en la lista, mire, dame el viento ¿Por qué? Porque yo compongo cumbia y he estado con dos composiciones en tumbia aquí Yo he participado con dos cumbias y he quedado de finalista y en una gané. O sea que la cumbia también tiene sus parámetros. O sea, para ser una cumbia no es así de una inspiración. O sea, tú te inspiras en cualquier composición y arreglas lo que sea. Pero él también tiene sus reglas. La cumbia también tiene sus reglas. ¿Eso lo impuesto al festival o eso es tradicional? Bueno, el festival sí, pues cuando es un concurso, el festival lo hemos operado unos parámetros y reglas. del contexto y la métrica de la cumbia. Y siempre me acuerdo. ¿Cómo, por ejemplo, cómo es una cumbia tradicional? Hay muchas cumbias que se... Hay algunas cumbias que se salen de los parámetros. O sea, la regla que lleva es la métrica, la composición. Porque de pronto tú estás componiendo un tema y te sales de ahí para otra parte. Esa métrica tiene que... Pero no entiendo. Estamos refiriéndonos al texto... Al contexto. Al contexto, o sea, a la temática del tema. A la temática, de lo que habla. Por ejemplo, si es una cumbia que se refiere a... A la cumbia banqueña, por decir algo. Yo compuse una canción que se titula Agua de Tinaje. Se llama Agua de Tinaje de las compuestas a las alfareras. O sea, Martín del Lodo. Y a mi abuela. ¿Entendido? Yo comencé con Agua de Tinaje y ahí va todo el contexto, todas las temáticas del contexto que es Agua de Tinaje. Y luego, de pronto, se siente forzado la composición. Ya. Entonces, todo eso a base. O sea, corta pero sustanciosa. Sustanciosa. Ya. Ya. Van en una regla de la... ¿La línea melódica tiene que ver algo? O sea... ¿Cómo son las cumbias de acá? ¿Son en tonalidad menor, mayor? Lo que pasa es que tú, si tú arreglas una cumbia, ya tiene que ser también intermedio cambio. Uno puede llegar a una cumbia y comenzar y terminar nada. En el coro tiene que haber un cambio. En el coro. Ya. Un giro melódico. En el último melódico también si quieras hacer un cambio lo haces. Ya. Pero ante todo, en el coro tiene que tener un cambio. Para que sea más exitosa, más sabrosa la composición. Mientras que tú veas en la tambora. Mientras tú veas en la tambora. Que el coro y el verso. Que el coro y el verso no hay cambio. Bonoto, no es muy repetitivo. No hay cambio. Sin embargo, hay dos posiciones que tú no las puedes arreglar. Por lo menos El Pajarito. El Pajarito es una canción muy bonita. La canta la muchacha que yo le doy. A ella me gusta. Yo he ido enamorado cuando yo escuché a la muchacha. Y hay que cantar el pajarito. Entonces, la canta dice. Pajarito, hola, hola, hola. Mi pajarito. Pajarito, hola, hola, hola. Mi pajarito. Pajarito, hola, hola, hola. Mi pajarito, ahí como rosa. Y yo, ahí cae. Lo hago yo. Más nadie lo hace. Ese pajarito que hace referencia. Eso, el pajarito en sí, ¿qué es? Es lo mismo que hace parte de este complejo de las tamboras, de los cantos, de los bailes cantados. Pues el pajarito lo llama, lo llama un pajarito porque él lo hace en la madrugada, como serenatas, a la virgen, a los santos. Entonces, vamos a hacer un pajarito esta noche. Tú sabes que los animales van a dar al despertar, trinos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que uno hace de los pajaritos. El pajarito no es la tambora. Uno llama a pajarito es por la serenata que uno hace en la madrugada, a las cuatro de la mañana. O sea, a las cuatro de la mañana. Sí, dicen en la madrugada, en la madrugada, pero es esa hora. En Tamarameque, todo el mundo vamos para los pajaritos. Serenata al santo. Pero en sí no es un ritmo, sino como es... No, no, es un ritmo de la chalupa. Ya. No. Pajarito, ¿eso dónde se escucha? ¿Por esta región del banco o por allá, por San Marino? No, no, no. Eso se escucha de Tamarameque, San Martín, Pajarito, Mucos, Alto Rosario. Pero no lo hacen en todas partes. Pero Pajarito es sinónimo de qué? De alborada, de un parrandón, de fiesta, de un jorgorio. Es una serenata que se le hace a la Virgen, si es la Virgen, si es el pepe del santo. Le vamos a hacer un recorrido de pajaritos. Ya va uno de unos tambores, se toma, o sea, los temas que se agarran para el pajarito son temas corridos. O sea, los tambores corridos, tambores a la Virgen, se canta la Virgen. O sea, yo sé que el pajarito hace parte del complejo de la tambora. Pero que en sí no es un ritmo. No, no, eso sí, no es un ritmo. Porque no es un ritmo. Tú hablas de pajaritos. ¿Y las temáticas son alusivas a qué? O sea, al santo, homenajeado, si es a Martín, si es al santo patrón de Tamalamex, le vamos a cantar el pajarito en la madrugada al santo. Ya. Si es a la Virgen de la Candelaria, es a la Virgen de la Candelaria. Por ejemplo, Martín ha grabado, bola, 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 mi pajarito. Es una composición. Es una composición. Pero eso no quiere decir, es una composición y yo. Y ella lo canta en berroche. Ajá. Es una tambora. Es una tambora en aire. Ya, ya, ya. Puede ser en un aire de chandre, puede ser en un aire de tambora, tambora, puede ser en un aire de berroche o de guachero. Es un pajarito. Una composición pajarito. Bueno, hay una polémica, tengo entendido, que parece ser, o tú quisieras escucharlo por tu voz. Hay un tema de las olas de la mano. ¿Cuál es la historia de eso? Mira, eso es como, ¿cómo te digo? Eso es como, como buscar peleas. Ya eso se dejó así, ya eso de Cayetano, ya eso de raro no se vuelve a comentar uno más. Dar temas, por querer ir a misión al concurso, a quererte ganar algo más, o querer, y aquí no se me ha pasado ni, le han pasado mucho. Ahorita mismo a mi amigo Andita le pasó una canción. Le dijo una canción, le puso el nombre del otro y ya, quedó el nombre del tipo y viene, está grabada. Pero, está grabada. Pero, ¿tú consideras que tú eres el autor de esa obra? Pues, yo diría que sí, porque la letra es mía. Pero, el texto, la temática, ¿tú puedes dar fe de eso? No te puedo dar fe porque no tengo material. Como cuando tú le hagas un tema, cuando tú regalas un tema, y tú no tienes conmigo. Y lo mismo que está pasando ahorita es que Gabriel sabe, ¿no? El padre estuvo a ti un tema que se llama Candida Cuella. ¿Quién? El padre estuvo. Si yo no hubiera querido tocar el tema, me lo hubiera pagado. Porque yo me di un tema así, para tocarlo en tamaño. Y obtuve el primer puesto. En Tamarameca. ¿Ya? Pero, como el tema no era mío, si no era de él. Pero, yo, tú se los arregó. Le di música al ton, al tema. Entonces, quiere decir que el tema es el montón. ¿Ya? O sea, que, ¿tú crees que la falla fue que no lo registraste? No registraste el tema. O, tú das un tema como, o sea, da algo tú sin experiencia. Y lo que pasa es que, de pronto, nadie lo conoce. Ese con tema. Como habla tu hijo aquí. ¿Ya? Más nadie es ojo eso. Y yo le di, y da un tema como, arregla eso. ¿Ya? ¿Entendés? Entonces, mira esto. Cuando tú no tienes experiencia de la música, contigo juegas, bailas. ¿Ya? O sea, si tú no sabes de lo que es, has perdido talento, has perdido trabajo, porque tú no sabes. Yo desperté a poco tiempo que los temas que tienen que certificar, que no se le deben dar a una persona sin certificar, ya yo tengo 10, ya no vuelvo a pasar más. Y si ya lo hago, ya yo sé a qué ya tener. Bueno, bien. Volvamos otra vez al banco. ¿Qué ha pasado en los últimos años en el banco con respecto a la cumbia? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es el futuro? Se parece que hay crisis con la cumbia. Cuéntanos un poco, ¿qué pasa en el banco con la cumbia? Lo que pasa es que, o sea, algo que le critica al banco es, o sea, Martín es un pueblo pequeño y tiene 6 grupos por pollo. ¿Ya? Y para un pueblo pequeño está bien que hayan 6 grupos por pollo y que deberían dar más. La virtud es al banco cuando ven una ciudad grande y conoce 2 grupos por pollo. O sea, no hay tradición. Yo pienso que no hay tradición y no hay trabajo. ¿Vos? No sé, de pronto basta de apoyo y tal. Entonces, si no hay apoyo, a ti no te dan ganas. Yo vine con el trabajo de tambora, de San Martín de Lodo para el banco. Y lo he difundido en toda la región de aquí, de Martaleno. Yo trabajé con la Casa de la Cultura dos años, en la administración del doctor Fernando Vanegra. Trabajé con un sueldo bueno. Me fue unos dos años muy bien. Y enseñaba a las escuelas y a los colegios. Bailar guinea, bailar tenguero, bailar tambora. O sea, bailar los 4 aires de la orilla del ruido. Pero si tú eres de San Martín, ¿dónde aprendiste a bailar cumbia? Aquí. ¿Cómo se baila la cumbia? ¿Cuáles son los requerimientos? Pues, la cumbia es un baile, es un baile que eso es parecido a la tambora en lo que es la salida. ¿Verdad? Pero es más sereno, es más sereno, es más, ¿cómo te digo? Más, 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 coqueteado. Porque en la cumbia se utiliza más el coqueteo. Y aquí en la tambora también se coquetea. Pero en la cumbia hay más coqueteo y hay más coqueteo. Para los dos. Entre la pared y la pared. Bueno, ¿a qué oven es ese fenómeno que uno se pregunta? Si el Banco Viejo Puerto, pues, digamos, podríamos decir que es la capital de esta subzona, pues, debajo de Ribereña, pues, si el Banco es, pertenece al Magdalena, San Martín está a 15 minutos nada más, Tamalameca está cerca, son poblaciones aledañas. ¿Será que el Banco tuvo tradición de tambora o solamente cumbia? Sí, sí tuvo. Pero esa tradición se había perdido. Sí tuvo, pero... O sea, anteriormente... Anteriormente. Cuando atacaban los bailes, la tradición, la tradición de calle era la maya. Pero dentro de la maya, es porque terminaban la maya, en los ruedos bailaban, en los cumbiones se bailaban cumbias y se bailaban tamboras. Pero en casa había la posibilidad de que no entendían los cuatro aires más de la tambora. ¿Ya? Por eso, o sea, que entonces la tambora en sí, pertenece a la región lobana. Pero raro, porque Tamalameca... A todo lo que es la orilla del río. Sí. Y Tamalameca también. Sí, pero... Exacto. Eso abarca. Exacto. Y Tamalameca era antes Magdalena, que hubo una separación que ahora no se sabe. Pero eso, eso abarca todo eso. Eso abarca. O sea, que el Banco tuvo tradición de tambora. El Banco tuvo tradición de tambora. Y a la vez de cumbia. Yo a Papabuelo le he preguntado. Y a la vez de cumbia. Y a la vez de cumbia. Más de cumbia, porque su tradición era cumbia. Ya, aquí lo que se hablaba era cumbia. Es como yo ahora llevar... Que es un trabajo que voy a realizar. No sé si supiste. Que voy a abrir espacio allá en las escuelas y en los colegios. Para editar unos cursos de danzas. Porque tú no ves... Tú ves grupos colóricos allá, pero no ves grupos de danza. En San Martín no lo ves, no ves un grupo de danza. Ya. Entonces, ese trabajo lo tengo yo ahorita. Precisamente tengo el nombre de Demia Ramos, que es la que está impulsando los niños para pagar a cada uno su gaita. Para empezar de una vez, enseñándoles a los niños a tocar gaita. A tocar niños y a señores a bailar. El folclore de Ipá. La tradición vengue. Que es la malla. ¿Qué es la malla? La malla es un baile... Es una danza. Ya. Es una danza. Y se baila... ¿Indígena? Sí, más o menos indígena. Eso lo bailaban los negros. Entonces... Eso se agarra uno con la mano. Ya. Entonces, con la malla hace... Como si fuera una cabulla. Entonces, cuando comienza la... La... El grupo instrumenta... Y lo bailan brincao. Lo bailan brincao. Al son de la música. Van y vienen. Se regresa. Hacen como una cabulla. Y se meten. Y salen. Y eso mejor dicho. Yo de aquí... Estuve llegando aquí un... 2 de febrero. Antes del 23 en adelante. Y... Y esa es la danza tradicional del Banco Magdalena. Con eso nos identificamos nosotros aquí en el Banco. Y todos los banqueños. Con la danza La Magia. Eso era tradicional de aquí. Eso es tradicional de aquí. Pero ahí la pelea entre Montpoy y Peñón. El Peñón en Santa Marta que tuvimos para el festival de... Del teatro. Nosotros nos invitaron como grupo. Y allá en un foro pues se presentó. Peleaba. Un composido. Con Alexander Loaiza. De aquí. Que es el que maneja los grupos oclóricos de danza aquí. Cuando yo vine del San Martín para aquí. Yo me conecté con él. Y manejo un grupo con él. Y yo ahora en mi dependencia que yo ando con Javi. Cuando yo necesito. Manejo un grupo con él.